Yo nací el 19 de marzo de 1941, el día de San José, es por eso que recibí ese nombre. Yo recuerdo una experiencia dolorosa que marcó mi alma. Se trata de las continuas detenciones de sacerdotes que venían a buscarlos al monasterio para llevarlos a la prisión. La persecución. Siempre había alguien que estaba en prisión, por tres meses, seis meses, un año entero, muchos años. Y yo esperaba, me preguntaba, ¿cuándo voy a aprender que ellos han detenido al padre Ferdo o al padre Benzel u otros? Y todos los unos, después de los otros, eran detenidos. No eran criminales, no. Nosotros no sabíamos por qué los llevaban a la cárcel. Eran hombres que tenían un ideal, y por ese ideal estaban dispuestos a sufrir. Dije a mis padres que deseaba hacerme sacerdote. Y ellos aceptaron. Recuerdo que hablé con mi padre. Íbamos a pie a Shiroki Bryek. Él me explicó con mucha sabiduría lo que eso significaba, y cuánto sacrificio demandaba, y que esos sacrificios son continuos cuando uno recibe tal vocación. Él me pidió que reflexionara mucho, y que cuando yo hubiese reflexionado, si yo todavía conservaba ese deseo, y si Dios realmente me llamaba, entonces él también estaría feliz de que yo pudiese realizar esa vocación. Cuando nos fuimos, era la primera vez que yo dejaba mi casa. Yo tenía una valija en la mano, y fuimos a Shiroki Bryek, donde nos esperaba un autobús para llevarnos a Split. Pasando por Imotski, luego, de Split, tomamos el barco para la isla de Bol. Me acuerdo viendo un joven, el mismo día de nuestra llegada en barco, cuando llegábamos al monasterio, él se sentía ya totalmente bien. Corrió hacia el mar y sumergió las manos en el agua, y él nos llamó. ¡Eh, muchachos, vengan a ver! El agua está realmente salada. Y nosotros fuimos todos y probamos con sorpresa esta agua salada. Era el 14 de julio de 1992. Mi provincial me depositó sobre los brazos un hábito bendito con ese cinturón, y yo me lo puse por primera vez. Mi madre pertenecía a la Tercera Orden Franciscana, y había hecho a Crochet, ella misma, tres de esos cordones. Yo me los puse alrededor de la cintura e hicimos una foto. Se puede ver bien que los dos tenemos ese cordón franciscano alrededor de la cintura. Nosotros éramos doce ese día, pero algunos meses más tarde fuimos convocados para hacer nuestro servicio militar, y casi tuvimos que interrumpir nuestro noviciado. Era muy estricto. Yo hice mi servicio militar en Pristlán, en Kosovo, pero gracias a Dios no me quedé en el ejército hasta el final, porque yo tenía una enfermedad en los ojos. Tuve que ir a Skopje a hacerme hacer unos exámenes, y luego a Pristina, y ahí una comisión me liberó provisionalmente. Después, otra comisión, en Ljubuski, me reformó definitivamente. Mi visión se deterioró cuando estaba en el liceo. Un día, cuando me fotaba los ojos, constaté que no veía nada con el ojo izquierdo. Yo era todavía alumno, cuando mi provincial me llamó a Sarajevo y me recomendó al reputado profesor que se llamaba Kafka. Yo fui admitido en la clínica, y él dijo que debían cambiarme la retina, pero que era una operación complicada. Entonces, no fui operado. Mi situación empeoraba cada vez más. Mi profesor, que todavía está vivo, el padre Kerubin, fue a Lourdes. Él me trajo agua de Lourdes y rezó por mí. Él estaba muy apenado de ver que yo estaba perdiendo la visión. Me tomó bajo su brazo y me dijo que había rezado por mí. Me dio esa botella de agua y me dijo cómo debía lavarme la cara con el agua. Me dijo que debía rezar con fe a la Virgen y al Señor. Yo hice todo lo que me indicó que hiciera y mis ojos fueron curados. Yo veo. Después del servicio militar, del final del noviciado y de los estudios, fuimos a Sarajevo. Pero Sarajevo era un lugar mezclado. Había también las facultades, las universidades y todas las instituciones. era evidente que se privilegiaba a las personas que habían renegado su nacionalidad, su religión, sus orígenes. Esto quería decir claramente que en Sarajevo, en la universidad, en la vida política, en el deporte, en la cultura, eran ellos los privilegiados. La gente que se rebelaba contra ello terminaba en la cárcel, particularmente los croatos. La primera misa en este paraje es como una caricia que te da la gente y también es un poco como si tú entraras en el corazón de todos los fieles para poderles rezar con amor y responsabilidad por tu vida de sacerdote, por tu vocación, por tu misión. Una gran multitud había venido de mi pueblo y de los pueblos vecinos. Nosotros habíamos supuesto nuestros ornamentos sacerdotales, la casa donde nací y así vestidos seguimos ese estrecho camino. Y así vestidos seguimos ese estrecho camino. Las alambradas, los muros, las casas, los senderos, todo estaba florecido, decorado con decoración hecha de papel, de palabras de felicitación. Podría decirse que era el corazón de todo el pueblo el que florecía ese día. Yuzo es un hombre perfeccionista en todos los sentidos y que desea la perfección de sus traductores. No solamente desea la traducción literal, es decir, palabra por palabra de lo que él dice. Recuerdo bien en 1990 cuando me llamó personalmente diciéndome, yo no deseo solamente que tú traduzcas, sino que esto se convierta en carisma, es decir, que el carisma que él posee sea también reflejado en la traducción. Es decir, que el carisma que él porta sea reflejado también en la traducción. Después de mis estudios fui a Charin, donde fui el asistente del cura. Es al difunto padre Gabriel con la ayuda del difunto Luca de Polo y Sivko Kustich que debemos las olimpiadas del catecismo. Mi parroquia de Charin se inscribió inmediatamente y fuimos nosotros quienes obtuvimos el primer puesto. La recompensa era un viaje a Roma con una visita de la ciudad y una audiencia con el santo padre. Más tarde, cuando fui nombrado en Pusuyi, hubo otra olimpiada con el tema la historia de la iglesia. Era un tema de actualidad en aquella época. Es así que los militares de pequeñas cabezas comenzaron a interesarse por la historia de su iglesia, partiendo del bautizo del pueblo hasta nuestros días. En esa olimpiada también nosotros fuimos los mejores. Yo deseaba vivir en mi sacerdocio en plenitud. No hubiera permitido a nadie que se oponga o que ponga límites, sea una ideología o intereses contrarios. Yo desearía ir hasta el final, realmente hasta el final, hacer lo máximo por Jesús, por la iglesia, el reino de Dios. Esto no quiere decir que soy el mejor, no quiere decir que he hecho algo especial, pero a mi corazón yo sé que he hecho lo mejor que pude.